Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues aquí seguimos Y un minuto falta para el partido De Power World De hecho aquí está ya el partido 111,8 116,2 En principio lo tiene Lo tiene complicadete Pero Esperemos que tenga suerte El mío también tenía un 8% más Y se ha tenido que conformar con el segundo puesto Además mira Según se ha visto Dominio inicial de Power Si pican y me voy Ya sabéis Es el de correos que sigo esperando Acabo de terminar Mi eliminatoria La copa desde luego Desde que pusieron la Desde que pusieron la supercopa Ha perdido un poco No sabría como explicarlo Ha perdido un poco de encanto Porque Desde que pusieron la supercopa Y ganar la champion Te da la posibilidad De De otro título más Pues como que parece que la copa Yo que sé No es lo mismo Bueno va Ahí está el primero de Janer Para Power En el minuto 18 Buen inicio por su parte Y bueno El rival como no ha entrado No puede No puede hacer nada Aquí entra en apoyar Más gente A Pau Así que lo vamos a quitar Y vamos a dejar Vamos a dejar Su equipo Porque está claro Que el rival No va a hacer ningún cambio Pero bueno Vamos a ver las estadísticas Mira ahora entra Bueno pues ahora Si que puede ser Que haga algún cambio Así que lo vamos a poner Porque al fin y al cabo El va perdiendo Esto por ahí Algún jugador Que tiene un 5,7 Vale un 5,9 El número 10 Que es un MC Uff pues mala cosa Bueno mala cosa no En realidad buena cosa Para Pau Que los MC rivales No puntúen bien Bueno Yo iba a mirar Las estadísticas 6,4 3,2 Dos paradas de Pau Cero del otro 60,40 Bueno Los datos dicen Que el partido Está siendo igualado Pero Por lo menos La ligera ventaja Que se ve En las cifras Está reflejado En el marcador Ay ai 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 Air je görüns El portero Tenía que haber parado Bueno pues Toca empezar Desde cero Pero en fin Tenemos la posesión Tenemos Oye Han Han recuperado La valoración Tiene ahora un 6 Un 6,9 el otro Bueno, bueno Pues se ha igualado esto un poco más de la cuenta Y nos vamos al descanso Se ha igualado un poco más de la cuenta Y Y hace falta marcar otro 11 tiros por 9 A puerta 5 y 4 Está igualado al máximo Incluso ha perdido un 1% de porcentaje Por lo menos tiene más 12 Haría falta que entraran dos más a apoyarle Saavedra y Forker Se la están pasando bomba Ahí está, ahí está, ahí está Eso es gol Eso es gol Muy buena para Pau Y ojo que aquí llega el tercero Habría quedado molón que hubiera entrado Pero bueno, por lo menos Se ha vuelto a poner el marcador Donde se tenía que poner Bueno va Expulsión y llega el tercero Míralo Así es como se tira un córner Bueno, bueno, bueno Pues ahora sí que se ha puesto esto de cara Le han expulsado a un MC Se le lesiona a Pau 1 Quien se ha lesionado El AMC Bueno Pero son dos de ventaja Y un jugador más Que Que es una buena ventaja Y además Estamos en el minuto 61 Que tampoco queda ya Tampoco queda ya Mucho, mucho partido No sé cómo irá Pau Líder en la liga No sé cómo irá en la Champions Igual tiene opción de Del triplete Pero es curioso Que estemos jugando La final de la copa Cuando ni siquiera Ni siquiera Se ha terminado La semifinal de Champions Ahí está Robada en el último segundo Eso cuando te lo hacen A ti es una putada Pero Cuando son los rivales Mola Mola pero un montón Bueno pues otro cambio Y se la juega Con un 4-4-2 No con un 4-4-2 No con un 3-4-2 Con los extremos avanzados Claro Tiene uno menos Pero Es que va perdiendo de dos Y esto es una final Aquí no hay Aquí no hay más cuento Aquí O ganas O O te quedas sin trofeo Bueno Minuto 77 Además Que no queda Nada de partido Además la posesión La posesión Está siendo ya Y ojo Que llega al cuarto Habría sido Una rúbrica Perfecta Para el partido Marcar ahí De falta Pero vamos La posesión Ha vuelto a subir Al 61 Ha subido Un 2% Pero Pero bueno Ese 2% Deja claro Un dominio En los últimos minutos Más claro Que el que tenía Ese tiro Podría haber sido Perigroso Pero bueno Por lo menos El portero El portero Ha estado bien Y esto ya se ha acabado Porque estamos en el minuto 89 Bueno pues se acabó El partido Al final Una buena victoria Que habría sido victoria Incluso Sin la expulsión Porque vamos El partido Se ha merecido Se ha merecido Para que no Así que nada Que Enhorabuena Pau Y ya digo Tiene copa Tiene la liga Prácticamente Asegurada Y Espero Que esté también Con posibilidades De ganar La Champions Vamos Y ya puesto El cuarteto Que eso estaría Estupendamente bien En fin Pues ya solo queda Ya solo queda Este partido Por lo menos Mío Y Alguno más Que tengo por ahí Para ganar de Dani Y nada Espero Espero tener Suerte Mi equipo ha subido Otro 1% Hoy Menos 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 El partido Mañanero De De Gino Por lo menos En las demás Está habiendo suerte Así que nada más Por ahora Un saludo a todos Espero que os haya gustado Y nada Que dentro de un rato Más Hasta luego ¡Gracias!